A punto de caer te encontré Después de tanto andar y vagar Tu luz se proyectó en mí Y mi cuerpo se encendió por ti Lo que creí inalcanzable en ti lo vi Todo lo incomprensible lo comprendí En tus ojos que sí brillaba Y en tu piel me regocijaba Como elogí tu belleza Tus lindos ojos El calor de tu cuerpo Tus suaves manos Como un atardecer de poesías En tus brazos Como un amanecer de pasiones Creo estar soñando El calor de tu cuerpo ¡Gracias! ¡Gracias! Contigo entendí la vida Por ti yo empecé a vivir Como el ojito belleza Tus lindos ojos El calor de tu cuerpo Tus suaves manos Como un atardecer de poesías En tus brazos Como un amanecer de pasiones Creo estar soñando ¡Gracias!